Hola que tal señores, estamos en lo que es el cumpleaños de Alba Luz y Rosemary Felicidades antemano, estamos acá pues en Cacerío Los Álvarez Muchas felicidades en sus cumpleaños, este videito va a ser un poco corto Lo vamos a dejar en nuestro canal de Youtube Vayan y suscriban Muy bonito evento, ellas compartiendo pues con las personas de acá de esta comunidad Muy bonito todo, ahí tenemos a la cumpleañera, saluditos por cierto Y pues gracias por permitirnos de una manera u otra hacer partícipe Vamos a ver si podemos enfocar a la otra cumpleañera Muchas felicidades y que pues Dios y San Francisco derrame muchas bendiciones sobre ellas Y pues que sea, que no sea el último cumpleaños, que sigan viniendo muchos más Muchas felicidades de nuestra parte, ahí estamos Recuerden que estuvimos transmitiendo en vivo Pero teníamos muy poquito señal Así que como les comento, este videito va a estar en lo que es nuestro canal de Youtube Señores aprovechando, vayan y pues se suscriben La decepción Ay que rico papayito, olíndose bien escumbiones Me recuerden que mañana 24 se viene Nochebuena y pasado Navidad Se prendió este volado desde ya señores Estamos, ya saben como buscarnos, pues estamos con un buen abuso Suerte, vean, Facebook, Youtube y TikTok Saludos Cumbiones de los buenos señores, cumbiones se vienen Prepárense, prepárense para el día de mañana 24 de diciembre, Nochebuena Por cierto, saluditos a Rey y su chanchona Siempre activos, eso es lo bello, eso es lo bonito, vean Ahí tenemos a nuestro amigo Luis Entonces señores, pues nada Aquí tenemos a la cumpleañera, vean Muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos años más No, ya no Ay Dios mío Bueno, nos vacunaron Recuerden que este videíto va a estar en nuestro canal de Youtube Pueden, pues, ir a verlo próximamente Ahí lo vamos a subir Pueden, pues, ir a verlo próximamente ahí tenemos la otra cumpleañera muchas felicidades de nuestra parte y que pedidosito la siga bendiciendo siempre con muchos años más bueno nosotros llegamos hasta aquí con esta bonita transmisión mejor dicho este bonito video ya saben suscriban al canal señores es totalmente gratis y pues no olvides dejar tu reacción vea tu bonito like nos guachamos salud